Del conjunto azulgrano porque es cierto que el domingo pasado en España se celebró el Día de la Madre, pero en buena parte del mundo se celebra. Y están cambiando un poco la posición, Iniesta sigue igual y bueno, vamos a ver sobre todo el tema de conocer cuál es la evolución del caso después del recurso que va a interponer el FC Barcelona, pero de cumplirse ese castigo no jugaría más en lo que queda. Mantiene el balón y está viendo que el Villarreal para nada va a ir a presionar muy arriba, sino que le va a dejar. Quizás haya perdido esa condición de especial al haberse enfrentado ya varias veces desde su paso por el Madrigal. Y probablemente el único lugar en el que no le fue bien del todo. Dembélé, sigue Dembélé, Dembélé, balón suelto. ¡Gol! ¡Bien Barça en el 10 de partido! ¡Gol de Filipe Coutinho! El tanto se lo anotamos al Carioca, pero mucho antes, o no tanto, inmediatamente antes de la conversión que firma el futbolista brasileño, apareció Usman Dembélé para pisarla, para darse la vuelta, para colarse entre dos, para continuar buscando área, superar al tercero, disparar desde la frontal y esa pelota suelta que deja Senjo la aprovecha Coutinho para marcar el primero. Anota el Barça, marcó Dembélé, se frena para dejar pasar al Cheryshev, arranca la moto Dembélé, sigue Dembélé. Encuentra Dembélé que podría centrar de primeras, la va a salvar justo antes de que salga. La pisa se da la vuelta en cara ya a Chaume Costa. Una trayectoria más larga por fuera, y cuando llega, tiene Dini esa frialdad también de mirar atrás, pasar... Desde el 14 de enero en San Sebastián, en Anoeta, en aquel 2-4, ha vuelto a reencontrarse con el gol el brasileño. Se está divirtiendo. Un movimiento da, porque además es un jugador que depende bastante del físico, una de sus grandes cualidades es ir, da y vuelta, y da y vuelta... Lo que me refería es a las posibilidades, a la primera posibilidad que se le da en caso de empate. Cayó en la trampa el internacional ruso, que derribó a Usman Dembélé. Sí, pero hoy no estamos viendo un Villarreal que sea capaz de mantener esa actitud de poder. Podría combinar con la cabeza hacia Manu Trigueros, anticipó Nelson Semedo. Dembélé, Messi, Paulinho, otra arrancada de Dembélé a la espalda de Chaume Costa. Está encarando a Víctor, la pone al interior del área. Los dos laterales que han llegado a esta posición de extremo, Saldiñe y Semedo, y más por dentro, casi como... Qué bien Dembélé. Sí, incluso podía haber esperado un poquito, o intentar el uno contra uno, ya que solamente... Siguieron arriba el Villarreal. Semedo para Dembélé, la deja después, el autopase de Paulinho, recupera la pelota. ...por la derecha Dembélé, Dembélé en dirección a la portería, pisa, área, le puede pegar, más de Dembélé, sigue Dembélé, la pone atrás para Messi. Traen a la Liga Española. Dembélé, recorta ante Fornals, deja de... ...de sistema también en el equipo de Calleja, Axel. Sí, sí, efectivamente, porque es un jugador que no... ...la pierde el Villarreal, buena recuperación de Paulinho, no pudo continuar. Messi para Semedo y Semedo para Dembélé. Dembélé arranca, posición de golpeo, toca pantania del equipo de Ernesto Valverde. Messi está agarrando Rodri, va a ser a varilla, en todo caso apunta la matrícula Sánchez Martínez, dejó continuar, balón profundo de Dembélé. No va a ser nada sólido, al final Javi Fuego es un especialista defensivo, posicional, mejor en la contención. Va a intentar hacer alguna cosa más, y bueno, yo creo que la salida de Suárez va a quedar ahí arriba, porque puede coger muchos balones a contraataque. Dembélé, centra Dembélé, ha tocado un defensor, se la queda a Senjo. No sé si puede... En el FC Barcelona, cambio que además llevará asociado seguramente una modificación en la forma de disponerse en el terreno del fútbol. Es peligroso la defensa del Barça, por eso el Barça tiene que seguir, tiene que seguir peleando, tiene que seguir manteniendo. Manteniendo. Semedo para Dembélé, Dembélé. Sigue esperando Rakitic el cambio, que parecía que podía entrar en este último parón, pero... Dentro, Enesunal, último cambio del Villarreal. Poca aportación de... Encarando, Usman Dembélé. Acelera Dembélé. Esa, ¿no? Es un jugador más vertical, pero lo busca mucho más. Dembélé la deja para Suárez, para Paulinho, Paulinho con Coutinho, Coutinho en la frontal, el rebote para Dembélé, Coutinho... ¡Oh! ¡No vale! El equipo de Javi Calleja a esta acción que recuperamos del tacón. Ante la bandera, la jugada, eso sí, era rápida, pero ya en el momento de rematar Coutinho. El juego del brasileño, tras el tacón. Dembélé, que convirtió Coutinho en gol, aunque estaba en fuera de juego. Coutinho, sí. Correr, pero sin apenas oposición. Se prepara Jerry Mina. Dembélé, Semedo. Bueno, es muy difícil, claro, a esta velocidad y con esos... La banda con Ernesto Valverde, lleva calentando bastantes minutos, comenzó con mucha intensidad. Reflé por él. Ahí va. Un golpe en el mentón. No le quedan cambios al Villarreal. Una modificación. Buen balón de Rakitic. Aparece Dembélé. No le alcanza por muy poco. Se movía... Está jugando. Y está haciendo, pero vamos... Un partido sensacional. Se entró Sansón. Se tiene que retirar momentáneamente Lucas Diñe del campo. Costa, sigue Rakitic. Lanza otro autopase. Pisa. Y a balón para Dembélé. ¡Gol! 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 Del Barça del 87. Gol de Ousmane Dembélé. Apareció en el segundo palo el futbolista francés para invocar la fácil con el interior. Después de que Rakitic lo hubiera hecho todo. Absolutamente todo. Autopase para superar a Costa. Autopase para superar a Javi Fuego. Y balón templado medido sobre la carrera de Dembélé. Normal que vaya a darle un abrazo. Penalty. Es decir, es formidable lo que hace Rakitic en la jugada. Y nos confirma una vez más que... Asunto, Iván Rakitic junto a Dembélé. Marcando ese 4 a 1. Hace apenas 3. No gana, pero el Getafe tampoco lo hace. También se lo aseguraría. Hay un Betis Sevilla. Exacto. Y además... Contagolpe para Dembélé. Le acompaña a Messi. Sigue Dembélé. La quiere el 10. Dembélé encarando. Dembélé. ¡Gol! ¡Del Barça sobre la bocina! ¡Otro de Usman Dembélé! Recibió ese balón rebotado. Se dio la vuelta y solo tenía una cosa en la cabeza. Enviarla para adentro. Convertirla en gol. No sé si apuntar en la asistencia a Jerry Mina. Sea como sea, del colombiano llega esa pelota. Que Dembélé, tras una conducción y una definición...